¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos tarta de queso en microondas, súper fácil de preparar y en tres minutos está hecha. Queda súper deliciosa. Empezaremos añadiendo a un bol 60 ml de clara y con unas varillas de mano eléctrica batiremos hasta montar las claras. ¡Suscríbete al canal! Añadimos 150 gramos de yogur o queso fresco batido. Añadimos sucralosa al gusto. Añadimos una cucharada de maicena. Añadimos vainilla al gusto. Y ahora cogemos unas varillas de mano para mezclarlo todo muy bien y no quede ningún grumo del queso y del yogur. Una vez todo bien mezclado, ya estaría. Cogemos el recipiente donde vayamos a hacer nuestra tarta y le añadimos un chorrito de aceite de oliva. Y con un papel de cocina esparcimos por todo el molde. Eso hará que no se nos pegue nuestra tarta de queso. Una vez así añadimos nuestra tarta de queso al molde. Y con una cuchara aplastaremos para quitar las burbujitas que coge. Una vez así lo meteremos en el microondas unos 3 o 4 minutos a máxima potencia. Pero lo haremos en intervalos de 2 minutos y de 1 minuto. Y una vez así ya la tendríamos. Ya solo la dejaremos enfriar y una vez fría la metemos en la nevera. Que se termine de enfriar y ya estaría lista. Así de fácil es de preparar esta tarta de queso. Queda súper deliciosa, súper sabrosa, con un sabor espectacular. Es una forma fácil de comer tarta de queso y sin azúcares. Baja en grasa y súper deliciosa. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribirse, dadle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. Chau.